Buenas tardes chavales, bienvenidos al canal de Torito Letal e Hijo Y nada, vamos a jugar pues a este pedazo de juego Es un juego que me ha llamado mucho la atención Porque estos coches, no sé si lo habéis visto ustedes Este tipo de coches es para hacer derrape Hacer carreras de derrape nada más Y vamos a hacer primero alguna carrera rápida, ¿no? Para que veáis pues cómo va el coche, cómo va el juego y demás, ¿no? Y vamos a coger este porque este me gusta, ¿vale? Este me gusta un montón Y vamos a coger esta, ¿no? Algo sencillito Para que podamos disfrutar primero a ver si ganamos algo, ¿no? Y os voy indicando pues en las carreras Porque estos son carreras casuales, ¿vale? Cómo nos vamos a ir desenvolviendo en el público, tío Venga, vamos a las prácticas Mira, 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 bro Uf, cómo anda esto, tío Habéis visto que se alza Mira qué interior, qué interior, Dios mío Ahí he frenado demasiado En serio Vale, yo creo que podemos terminar la práctica Sí Espérate, espérate Yo creo que ya está, ¿no? Está mal, ¿eh? La práctica Venga Continúa la práctica No La próxima Ahora Nos vamos a tener que clasificar Pole Position ¿No? 17 con 38 La hemos hecho en 2 segundos menos Prácticamente la mejor vuelta Vamos a conseguir el número 1 Venga, a ver en cuánto lo podemos hacer Se me ha ido ahí el coche un poco Se me ha ido bastante Un poco no, mucho Se me ha ido el manto 16 con 38 Bueno Se puede hacer mejor, ¿eh? Mejor tiempo. Voy a hacer mejor tiempo. Venga, vamos a empezar la carrera. Esta es la carrera. Son cuatro vueltas, creo que son. Vamos a dejar las imágenes. Vámonos. La ha trazado, que te caga, ¿eh? Es bien. Uh, ¿qué cogemos? Y vamos a coger a los últimos, tío. Pues casi cogemos a los últimos. Primero. Qualify Dash. Determina una... Venga, venga. La posición principal. Acelerando a muerte ahí. La curva. Pero lo que hacemos es que... Frenamos. Aceleramos. Qué conducción, tío. Qué conducción más fina. Un más tiempo para ir. ¿Qué forma? ¿Qué? ¡Wow, tío! Avanzando a principal. Empezando el primero. Mira, 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 mira. Aquí están los resultados oficiales. Vamos a empezar otra Otra y después vamos a ver un poco el menú Otra y después Vamos a ver Vamos a ver Tenía que decelerar ahí si no Tenía que decelerar si no me llevo alguno No importa, no importa perder un poco de tiempo O como se levantaban las curvas Mira, es que le sacamos 5 segundos a 1 5 segundos al segundo Mi posición, la primera Claro, hombre Bueno, pues vamos a terminar el evento Confirmar La verdad que está que te caga, tío Te pone la adrenalina Me gusta, me gusta Una victoria, una carrera No está mal Hemos conseguido esto Y ahora vamos a irnos al menú A ver, back Vale Que tiene Mi coche Esto nada Bueno Hemos hecho carrera rápida Para que veáis pues De que va el juego y demás Y aquí está pues Mi carrera Vamos a empezar mi carrera Vamos a echarle un vistazo Custom start No, venga Supongo que he eliminado todo el contenido Para que Todo el contenido Con copyright Para que no me peguen un pedazo de strike Y vamos a ver Dice Primero Crea tu conductor Dame Aceptar Nombre dir Por favor A ver ¿Cómo le vamos a llamar? Torito letal ¿No? Vale Pues le vamos a llamar Torito letal Torito letal Speed Speeder No, speed Y Después Esto Sí, en rojo Vale Todo en rojo Perfecto Qué bien Me ha zonado ahora El mismo el móvil Eh Salvar Vale Continuamos El contenido De copyright Que he eliminado Es un trozo De película De la NASCAR Y toda la movida hecha Donde se mueven Los coches Estos coches Que derrapan Que son tan guay Y demás Sponsor Motor Park Venga Vamos a darle Dice Seis vueltas Evento principal Adai ¿Cómo se dice? Adaiu Me acuerdo Cómo se dice Adaiu El tiempo de práctica Mira que coche Tío Igualito que el otro Se me va Se me va Lo podemos controlar Lo podemos controlar Lo controlamos Las curvas Como Deja un poco De tal embrague No frenamos Al embrague Al acelerador Un poquito Un poquito Un poquito De acelerador Un poquito Nada más Un poquito Quitamos Un poquito De acelerador Nada más Fin de la práctica Venga Vamos a darle caña Fin de la práctica Venga Muy bien Venga La siguiente sección Qualify Tengo hace 10.59 Es difícil Tío Venga Me tengo Es difícil Porque No se puede frenar No voy a frenar Nada No voy a frenar Nada Me he clasificado El sexto Y no he frenado Los comienzos En estos juegos Siempre son difíciles Venga Top 3 Avanza La principal Vale 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 Vamos a los segundos Por ahora No estamos No estamos frenando No estamos frenando Vamos con el acelerador a tope Y esta es la clasificación De la para la principal Que no nos siquiera Vaya 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 ¡Oh! ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Tendremos que ver! ¡Venga, 6 de 10! ¡Vengan a la carrera principal! ¡La carrera principal! ¡Vamos! ¡Venga ya, tío! ¡Eso no te vio de mal, eh! ¡Hemos adelantado y unos cuantos! ¡No quiero chocarme, pero... ¡Macho! En el momento que... ¡Otra vuelta para terminar! ¡Venga ya, macho! ¡Inútil! ¡Inútil! ¡Qué tío! ¡Inútil! ¡Inútil! ¡Eltima vuelta! ¡El cuarto! ¡Muy bien! ¡Hemos adelantado los puestos! Vamos a finalizar el evento y vamos a ver Qué es lo que pasa cuando finalizamos el evento Bueno pues dice Tu performance ha impresionado A cuatro sponsors Ya tenemos cuatro sponsors Donovan Un Brother Pizza Kier's Speed Shop Y Jace Golf Car Bueno pues algo es algo Dice Tu Mitchell Preparation Season 1 Vale Vamos a darle caña Y dice Team Branding Selecciona un nombre y un logo que representen a tu nuevo equipo Pues... Y ahora Space Yace Y... Esto No me he dado cuenta Pero te daban cosas tío Bueno vamos a poner No vamos a continuar No vamos a ponerle nada Star Season Dice segundo Dice dos top 35 segundos con cuatro carreras Vale Fácil Dice los sponsors Las metas de los sponsors Dice los contratos te ofrecen Provecho Standard Improved Banking Venga vale Posición actual 41 Si llego a hacer el número 25 Pues me pagarás muchísimo más ¿No? Cuatro top ¿No? Te dan dos mil setecientos Tres top Te dan novecientos Y con cuatro carreras dos top Te dan Trecientos Fácil Es lo fácil Star Nuevo evento Bueno Para el nuevo evento El próximo gameplay Que yo creo que aquí llevamos unos minutitos Y ya sabemos de que va el juego En que si os gusta Me lo dicen ustedes en los comentarios Y le damos más caña Venga Un saludo Y hasta mañana Chao Chau